Les aventaron otros Ok, 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 vamos Revivió Compátenme Tengo gente Mejor push Se están mejorando la conexión Pero que pasilla Youtube Todos Y ya tenemos Youtube Tenemos Youtube Y parece que el trío también Siete espectadores Muchas gracias a todos Muchas gracias Ahora les instalamos Si Otro Tengo uno aquí Tengo uno aquí No lo vi No lo vi Apenas se me va a caer Esta vez Esta vez ¿Qué anda hacer? Por lo tanto se cuelga la corrección Lo que hizo ven de arriba En dado caso que sigamos teniendo problemas Quitamos el stream de Youtube Para dejar únicamente el de Twitch Ahí vamos viendo Pero ya se estabilizaron Los dos Al parecer Estamos estabilizados Recuerden que también Estamos en Youtube Nos pueden encontrar Como Monster Hit Checker Los links Creo que ya no están funcionando Pero Este Ya tenemos Nuevo link Se está viendo perfecto En Twitch Y se está viendo muy bien En Youtube Creo que fue un problema De De red Pero ya se solucionó Muchos saludos a todos Muchas gracias Aquí por estar en el stream Recuerden Que tienen que ir A comentar Las publicaciones Que hice Con su screenshot De que se suscribieron A las dos plataformas Que estuvieron Aquí la hora En completo Tengo gente ahí ¿Qué tal? Youtube me ha hecho Para acá O sea ya estamos bien En los doce No tenemos que tener problemas Aquí No tenemos que tener luz El enemigo Se fue No duramos De un minuto Duramos más En el lobby Ya estamos bien Estamos perfecto En Youtube Y estamos perfecto Aquí en Twitch Un papuregot Que tranza Ya puse la SS En tu publicación Bro Perfecto Perfecto Nada más es lo único Que estamos solicitando La suscripción a Twitch La suscripción a Youtube Y que estén posteando Sus Sus Screenshots Con Recuerden también Que tenemos que estar Mínimo una hora Aquí en el stream Para Para poder hacer válido Lo de los 50 créditos Gente que esté Baneada Gente que esté Baneada Pues ahí nos pasan Sus casos Al inbox Los que estén aquí Nada más No quiero que vayan Y les comenten A los demás Únicamente los que están aquí Y que estén baneados Pásenos sus casos Al inbox Si lo vamos Lo vamos chocando Por ahí vi que uno estaba Comentando ahí Que le habíamos quitado la cuenta Recuerden que las cuentas De monstruos No se quitan No más Porque si Siempre hay un motivo Hay una razón Siempre lo meditamos Y vamos viendo Las diferentes situaciones Este Es muy raro Que demos De baja cuenta No se quitan Jamás Jamás No se quitan Si cometemos Pero pues Es muy raro Demasiado raro Como Van a saber Que estuvimos aquí La hora Porque estoy Este Grabando el stream Aquí yo estoy Grabando el stream Tanto en youtube Como en Y ahí voy Checando Quien estuvo Y quien no estuvo Y voy Checando los tiempos Todo esto Se va quedando Grabado Así es que Si vamos a saber Quien estuvo La hora Completa Y quien no Se acabó El recreo Es hora De visitar Warzone Va Aoki Los streams Se van a quedar Grabados Y vamos a Resubirlos Tanto en youtube Como en twitch ¿Qué tal? Soy Asa Hola papote Di la palabra Con B Se escucha muy Alto En twitch Que onda En youtube Se escucha muy alto Ahorita lo checamos Elige un punto De recenso Para el equipo Soldado Cuando vamos Que onda Javier Localice un contrato De recompensa Eh no se Desde a que horas Hayas Llegado Estamos matando Son Problemas De arreglas Pero ya lo Resolvimos Al parecer Tengo gente aquí Tengo gente aquí Elimina a todos Los opuestos Se bajó Se bajó Se bajó Se bajó Se bajó por ahí Tengo otro Tengo otro aquí Quebrado Tengo uno quebrado Ahí arriba Aprende de la derrota El fracaso Es su pueblo ¿Qué? Otra vez Creo que damos Un poquito De asco Llegué al inicio Jaja Pues aquí Lo checamos Aquí Lo checamos Este conforme Los comentarios También Vamos a jugar Uno normal Porque contra Tríos Ahorita Están pesados Se nos están Tocándolo Es muy pesadas A mi me gusta Jugar No tengo amigos Jaja Ese ya es otro Mapa Como que Recuerdo Un estadio Una zona Diferente Si es otro Es otro mapa Así son las primeras Que onda Que onda Todos Ya estamos Estables Tanto en Twitch Como en Como en Youtube Cuando estemos Streameando Les vamos a estar Avisando Cuando ya tengamos Todo estable Si Porque Para que ustedes Tampoco no pierdan Tanto tiempo Y Y pues nos puedan Ver a gusto Para que no No estén ahí En el batalladero Del Del inicio Si Ahí poco a poco Vamos Viendo Pues como ir Configurando Para que ustedes Ya cuando entran Ya esté todo Estable Si Ahí vamos a solicitar Un asistente Para que nos Muda todos Los controles En los que Nomás nosotros Nos conectamos Ahí le damos Trabajo a otro Shani Dura lo que yo Cuando por 2 ahí vamos, ahí vamos tenemos 15 espectadores, teníamos 17 ya salieron 12, así estamos contando todo aquí voy checando todo para que no nos hagan chapuza tienen que estar mínimo una hora mínimo una hora aquí traten de estar activos, comentando vamos a estar leyendo los comentarios, vamos a estar platicando con ustedes, falta que se unan este unos compañeros no se si Jado ya haya terminado para que lo invites ok, perfecto o si quieres podemos invitar al al innombrable, al marrano os estoy concentrando al área ale bebesita ay bebesita lo del juego mínimo a las 10 pm hola vengo que onda, que hace tenemos 3 personas en youtube también este youtube ahí les paso el link para los que quieran verlo por youtube y les paso el link de youtube a ver si no no me penalizan por eso ahí está el link de youtube también para los que quieran ver por youtube estamos estables en los 12 pero creo que se mira mejor aquí en twitch tenemos mejor calidad de imagen acá para acá para acá agarré el helicóptero y me lanzo no se me abrió el paracaídas ayuda ayuda partí bien, sabrosa las patas ya estamos en la hora con que reclamamos los créditos o vas a poner publicación ¿te sientes mejor? eh, ahí la misma publicación partí ajá qué chanazo chanicaso que me metí voy por el contrato acá hay go agarramos el maduscado parece que no tenemos raza por aquí cerca objetivo de recompensa identificado cuando tengamos 100 suscriptores Memecito va a ser un papure y 6 personalizados de hecho ya estamos pensando en ponernos nuestros globos también así se me hace que la hace chane por eso no nos quiere pasar su canal de se me hace que chane se vaya a poner sus globillos disfrute de la transmisión chavales ya después habla de negocios ¿estás abajo? ¿estás abajo? me parece que estamos solitos vamos al vehículo marco punto de reunión ¿qué onda? ¿hay gente ahí? ¿o fue el lo que? el asiento es mío ¿y lo que me hiciste caritas ahora? traer a la ventana ahí va ahí va ahí va ahí va va a aventar el licocro el objetivo de la recompensa cayó bien hecho no le di no le di va a estar en el helicóptero a lo a lo pendejo si todavía más no hables de carne que muero ah pero mira otro meme se muere con la carne ¿ya puedes comer carne? ya el gas estaba preocupado pues ya te comiste la ración de esta semana hiciste carne asada que dos días ¿no? tres días seguidas vanos para acá abajito acuérdate del gas acuérdate del gas que este que el primer círculo si se hacía más rápido y más gruesa ah pro no está muy puteado no está chaneado vientos hacemos la de abastecimiento para agarrar el clavo de reanimación soy tu piloto está arriba eh recuerden que vamos a estar contando cuánto tiempo están y no quieren hacer chacuna si estamos contando todo y el stream se va a quedar grabado los que están participando son los que comentaron nuestras publicaciones no es necesario comentar en todas con que comenten en una y publiquen sus screenshots con eso ya están participando para los 50 créditos de regalo que vamos a estar dando eh tenemos 13 en Twitch están bajando y todavía no tenemos ni la hora eh perdóname lo que sea mi Goku ahí estábamos hablando de que regresar o vi menos gente en ese techo eh hostil de estado encheineado contrato cumplido buen trabajo allá afuera ahí estábamos Tenemos una moto aquí enfrente. Vienen por nosotros, vienen por nosotros. Me va a descargar. ¿Dónde está el que quebraste? ¿Qué pasa? Acá enfrente del avión. No puedo marcar. ¿Está loco? No por allá. Yo no te lo llevaré al aire. Lo tengo aquí enfrente, lo tengo aquí enfrente. No te los pude marcar. No me... Ubicación marcada. ¡Adelante! Bien, entonces voy al gula. Aquí donde vivo apenas dan a las 11. Ahora es hasta las 10. Sí, Javier. O sea... Sí, estamos contando. No te preocupes. O sea, ya nos dijiste varias veces. Tranqui, tranqui. Que sí estamos contando. No es necesario ser tan insistente si le vamos a dar sus créditos. Será tu pie. Hora de ganarte tu libertad, soldado. Contacto, contacto. ¡Uuuh! Vea si están los pegos. ¡Estoy bajo ataque! Ahora, ¿eh? Si tu equipo tiene el efectivo. No nos le faltan. Pro. A nosotros. Nesh. Mira a Nesh. 69, 96. Otro Nesh. Era Nesh. Así es Nesh. Pro. ¿Te se une o qué? Marcando coordenadas del punto. ¡Unete Neshito! ¡Venme, Shani! Allá abajito a tu izquierda tenemos... Tienes... ¿Cómo se llama? La tienda un poquito más cubierta. ¡Ah! ¿Dónde caíste? Ahí tienes uno en la derecha. Todavía estoy en pie. ¡Corre, Forrest! ¡Corre! ¡Corre, Forrest! Tengo que descargar otra vez. ¡Ah! ¡Hace empezar de Nesh! ¡Hace empezar de Nesh! ¿Hace empezar de Chani? Y sí, por dos. Ya no alcanzamos el TREMA. ¡En compraste las municiones! ¿Qué onda? ¿Rescataré el helicóptero o...? Muy arriesgado. Ahí pasó por ti. Ya está a punto de... ...tronar, eh. Así es que... ...fuga. ¡Se la siente, sí! Ahí tenemos gente aquí. ¡Estoy andando puta de reunión! Está solo, eh. Está solo. Pero vámonos, papá. Vamos por esta lupita no de aquí abajo. ¡Uy! Hay más gente aquí. A ver, a las tres, eh. Te avientas a las tres. Te avientas a las tres. Una. Dos. Tres. ¡Uy! ¡Se fue! ¡Uy! Tengo un sniper, eh. ¿Tienes gente ahí? ¡Uy! Objetivo de recompensa activo. ¡Hagámoslo! Aquí no está en línea. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Destino marcado. ¡Oscila al descubierto! No traigo... ...ni tenedor para darle. Es la coronita, ¿verdad? De hecho. ¿Tienes ahí algún tenedor? ¿Alguna armita? ¿Qué sobre? ¿Abajo? ¿Te subiste hasta arriba o qué? ¡Sí! ¡Uy! Aquí tenemos gente. Aquí tenemos gente abajo. No tenía ni con qué defenderme. Arriesgado. ¿Está metiendo ahí? ¿Me revives, Goku? Sí, es el que estaba ahí abajo, el que te marqué. Ahí, checo los que he traído de YouTube también, ¿eh? ¿Qué onda, José? Ya me cambié a YouTube, mi amor. No se me traba aquí. Momento cancerbero. ¡Lele! Para atacar los bots. Sm, como me pone hot, ahora con globos y haciendo sentadillas. ¡Uf! Saludos. Saludos a todos. ¿Qué onda, cómo andan? Ahí está el pendiente de los... ...de los dos Z, tanto de YouTube como de... ...de Twitch. ¡Uy! Un manco a domicilio. ¿De dónde? ¡Ah! Adiós, bebé. Bueno, ya, fíjalo. ¿Está aquí por aquí? Tu compañero está en el bulag. Si sobrevive, podrá redesplegarse. Ahora eres el más buscado. Ni siquiera parpadees. Casa avanzando. Nueva zona segura localizada. Mejor estar acá. ¡U, A, B, enemigo arriba! Sorteen el bulag por esto. ¿Te hago el más buscado? Igual... ...igual y... ...y si no sales, pues ya. ¿Te le pusiste a Claymore? Pro. Vamos a... Vamos a campear. ¡Hala! ¿Qué onda, Kenny? ¿Cómo andas, bebé? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, pro! ¡Hola, bebé! Andamos en directo, Kenny. Estamos en directo en Twitch y estamos en directo en YouTube. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí se escucha tu voz? No más cuida lo que hablas porque... Todos los aliados están en la zona segura. Porque si no, después ya no agarramos ni ese centavillo. ¡Ah, sí! No estamos agarrando nada ahora. Por ahí andaba uno, eh. ¿Qué onda, tiramos en este licóforo o qué? ¡Ah, me acaban las balas de Oji! ¡Munición de gran calibre aquí! ¿Qué onda, Kenny? ¿Bailas un papure por nosotros o qué? ¿No? ¿Sí? ¿Sí o no, pues? ¿Sí o no? ¿No se puede bajar por aquí? A ver... Hay que ponerte cámara para... ¡Baja el ataque aquí! ¡Basa! ¡Basa! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Márcame, no! No traigo sniper por ahí con la metralleta. ¿De dónde? Aquí abajo no veo nadie, eh. ¡Te defendiste exitosamente! ¡Caja de suministros! ¡Avanza y asegúrala! Con el maduzcado, papi. ¡Bú, A, B, N, pico, arriba! De repente sí sirven. ¿De dónde? ¿El mismo? No traigo un sniper. Va cayendo uno por allá. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Le tiraste? ¡Concéntrate de una vez! Muy bien. Tenemos 16 personas aquí en el stream. Saludos, saludos a todos. Me acaba de ir por esa caja de suministros. ¿Te siguen disparando? ¿Qué pasa? Me voy a poner aquí como un fordick. ¿Depende? ¿Depende cuál agarre? 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 ¿Depende? ¿Está abajo? ¿Depende? Pues si tiene channel... ¿Cuánto que vi? ¿Eh? Ok, ok. ¿Quieres ahorita que terminemos? ¿Teúnes para tríos o qué? ¿Hacemos un trío aquí? ¡Ah, del juego! Pues si quieres, a ver. ¡Vamos a la zona segura! ¡Jajaja! Objetivo principal cumplido. Todas las cajas de suministros encontradas. ¡Ahí, aguanta, ve! ¡Objetivo de recompensa marcado! ¡Mátalo! Aquí está en corto, eh. Está... ¡Uh! Está en la torre. ¡Destino marcado! Allá en la cárcel. Indicando punto de reunión. ¿Sí lo viste? A ver si con... Con eso se asoma. ¡Uh! Se asoma. ¡Ya, bebé! ¡Corre! ¡Uy, no! ¡Corre menos con esto! Cochino, lele pancha. ¡Ja, ja, ja! De ahí, ¿eh? ¡Meme, lele pancha! ¡Ayuda! Esto es que... No alcancé a tirar. ¡Le pico arriba! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Me están ahí piando, eh? La verdad es que es de azul todavía. La verdad es que era de azul. Necesito un sniper. Ah, vamos a la tienda para comprar los armas, ¿no? ¡Uy, se están dando, eh! Se están dando por allá. ¿Dónde? No, 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 no. Entrega de armamento aliada en camino. O vamos por el armamento o lo compramos aquí, como quiera. No, 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 no. Hostiles entrando al área. Entrega de armamento aliada en camino. Tengo contacto. Entrega de armamento aliada en camino. Fauna de fragmentación. Tengo contacto. UAB, enemigo arriba. ¿Eh? ¿Eh? ¿Los cabrones me tienen en la mira? ¿Nos cabrones me tienen en la mira? Eliminado aquí este. Paquete de ayuda hostil a la vila. Uy, 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 aguántame. Marco punto de reunión. ¡Me dieron! Uy, tengo gente atrás también. ¡Vamos! La zona segura está lejos de aquí. Aguántame que tengo gente atrás. Aguántame, aguántame. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡El enemigo es vuestra esposa! ¡No me cagas! Maldito chanes. ¡Colicos malos! ¡Bium, bium! ¡Ey! ¡Eh! Les pido nada más que no digan la palabra con P. Que es la número 11, ya sea la saben cuál. Les pido que no digan la palabra con G. Ya saben cuál. Este, y pues... Y ni la J. Ya saben cuál. Another King FX. Ese mensaje está en espera de revisión. Lo voy a tener que ocultar, amigo. Porque... Pues... Son políticas de... De los canales, ya saben. Mano, les faltan. Estará bueno el Cachau. Tengo que descargarlo otra vez. Arriesgado. Drink Purple. Y M. Aquí está M. Aquí está M. Valió V. Valió V. F en el chat, amigos. Que onda, pues te une. Eso le damos. Kendy. Ok. Lele Pancha. Papuré Papuré Papuré. Ya tenemos quién va a bailar el Papuré. Tenemos 16 espectadores. Saludos a todos. Espero que... Bueno, si se dan cuenta. Si están viendo. Pues no somos muy buenos. Pero, pues... Hacemos lo que podemos. Espero que mínimo se diviertan. Y, pues, ahí nos dan consejillos para ir mejorando. Porque casi ya no hay misas. Ya no hay groserías. Ay, porfis, ¿no? Porque casi ya no hay misas. Las misas las vamos a transferir en vez de hacer misa. Las vamos a hacer así. O sea, nuestras misas ya van a ser así. Mientras estamos hablando. Mientras estamos dándoles anuncios. Y todo eso... Este... Así van a ser las misas. ¿Qué pasó? Bebe. Ah, perdón. Tranquilo, hermano. Está buena la partida. Pues... No tanto. Pero, pues, ahí... Ahí hacemos lo que podemos. Ah, necesito el elixir oscuro. Hambre. Ayer estábamos... Las puras carcajadas con el Juan. ¿Dónde está Juan? Juan es el bueno para... Para el bullying. Juan es el bueno. Desconectado a causa de un error de transmisión. A ver. Le damos de vuelta, entonces. Ok, perfecto. La transmisión en Twitch y en YouTube está excelente. Espero que nadie se les esté trabando. Y, pues, todas las transmisiones que vayamos haciendo. Vamos a irlas resubiendo. Para que, pues, los que no puedan verlas. O los que quieren verlas y no pueden estar a la hora. Pues, ahí van a estar. Muchas gracias a todos los que nos ayudaron con el seguimiento. Tanto en YouTube como en Twitch. Y, pues, espero que mínimo se diviertan un poquito. Viendo los mancos que somos. Bueno, memes y traen Inbot. Pero, pues, esa es otra historia. Llevamos 64 minutos ya de transmisión. Sí. 15 espectadores en Twitch. Y tenemos. En YouTube tenemos otras dos. A los que no les está jalando Twitch, yo creo. Voy a entrar en calor como corresponde. Pronto nos pasará en la noche. Pium, pum, lele pancha. ¿Ya está super vacaciones? ¿A través de las vacaciones? ¿Dónde está en el área? ¿Qué es, bro? ¡Beme, me está molestando! ¡Beme, me está molestando! ¡Este güey! Ya me lo enseñé. Enemigo entrando en el área. ¡Beme, ese güey me molesta! Y lo también, pero... Ya cuando estaba muerto. 20 espectadores. ¿Qué onda todos? ¿Qué onda todos? Espero que estén disfrutando el stream. Como les vuelvo a comentar, pues no somos muy buenos, pero no somos los que podemos. Espero que se estén divirtiendo. Y, pues, por los que vinieron por los créditos, pues ya vamos a tener el stream guardado. Vamos a estar revisando la duración en la que se dieron el stream. Y, a partir de mañana, les estaremos dando los pay. A partir ya de mañana, vamos a estar revisando las publicaciones. Y vamos a estar revisando el stream que se va a quedar guardado. Tanto en la plataforma de Twitch como en el AI. Muchas gracias a todos. Y, pues, que se estén divirtiendo. O mínimo, pues, se va a tener unas carcajadas con lo maquillos que son. ¿Qué onda? Va a agarrar esto en un día aquí. Objetivo de recompensa de que se despegó. Mátalo. Aquí tenemos la recompensa. Uy. Muy rápido. Andan. No sé. Uy, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos No lo veo Uy Aquí está Aquí está, traesco petonga, eh Traesco petonga No, ya, ya me mató Yo no tengo nada para revivirme Traía escopete, pero yo traigo sniper y una bazooka Pues no, no puede ser mucho Les pongo un oxo ¿Me cargé la oficina? Yo sí, venme ahorita Venme ahorita no Ya sé Buenas noches, ya sé Tu risa hizo que mi vieja me metiera un golpazo Jaja, bueno, zapatazo Rigoberting Mándame saluditos, bro Saludos RCXD hostil en tu zona Ahí aventaron un RCXD Ahorita una hiper, camarada Una buena escopetonga ¿Quién, quién, quién? Tenemos el T acá abajo Por aquí Uy, tengo un sniper ahí enfrente Tenemos el sniper por acá Ahora el otro Activo de recompensa activo Hagámoslo Yo traigo una cuchara Si es que no puedo hacer mucho Voy a buscar a más Estás entre los 25 Mantente alerta allá afuera Ahora todo depende de ti Ve por la victoria Ok Ya me los peleé Adiós Ay, no me mates No sé dónde, no sé dónde No sé dónde Creo que están arriba de mí Enemigo entrando en el área Enemigo entrando en el área Veo movimiento No lo vi No lo vi Me cae el de Para que veas a armarme Javier Ay, pinche Javier Ay, ya pa' qué te digo algo Javier Ya sé que ya cumpliste Con tu hora, Javier Adiós Que te va muy bien Pinche Javier Adiós Adiós y besitos Ahora agarramos Agarrar esto Traigo caja de municiones, eh Se nos acabó el tiempo Olvida el contrato Ahí te ayudo a puchar Te ayudo a puchar Te ayudo a puchar ¿Qué tal? Hay algo de munición Acabas de revivir ¿Están arriba o qué? Enemigo entrando en el área Mientras Puedo apuchar Uy, está acá atrás Atrás, atrás, atrás Bien, excelente ¿Te sientes mejor? Gracias ¿De abajo? De vuelta a la pelea 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 El gas se está aproximando Eran 12 ¿Abatiste al chane de la capucha negra? Sí Ok Hay que esperar a que se levante Venga, va a su novia Va a su novia, va a su novia Acá está Ah, me ve Déjame ver Ah, qué güey Le di en la mera orilla ¿Dónde? ¿De dónde? Uy, ya lo vi Voy para allá Quebrado Deja de disparar ¡Aleado! Abatido Uy, hay otra Hay otra Hay otra La eliminación activa Los hospitalizamos En las estaciones De suministros ¿Qué es eso, Kendi? Deja a ver Sí Pasó unas cuantas Ligilación finalizada Los precios volvieron a la normalidad ¡Bajo fuego, Stil! Sí, alguien ahí abajo Es de abajo, es de abajo Es de acá también El gas está avanzando ¡Me están disparando! Aturdido Tenemos que ir a la zona Vamos, misión continúa Gracias, baby ¡De vuelta a la pelea! Sí, tienen que subir por aquí Avancemos el punto señalado ¡No! ¡A ellos! Aún tienen una misión que cumplir A ver, sale más Avance, avance, avance Avance, avance, avance Uy, no Madre Vas a acercar otro A ver, ya sos toda segura Será mejor Los primeros auxilios Si tienes placas Puedes Dejar Los tirados Me darías bastante Me necesito Ah, ok Yo me ocupo He perdido uno Tengo contacto Tenemos 21 espectadores Uno enfrente Uno enfrente Por acá En la puerta A ver si le puedo hacer cosquillitos Se vino por acá Se vino por acá Se vino por acá El gas está avanzando Acá arriba En medio se podría decir Has estado peor No dejes de mover Ah, madres Estás entre los mejores Excelente trabajo Quedaban menos de 10 aún en pie El enemigo se llevó esa victoria Lo cierto Me va a quedar otro rato Porque no tengo sueño Huevo Cinco también Reanimaciones Cinco bajas Míralo Anda son falla En el avans sería Me hubiera agarrado Brincando Como loco Jaja Voy a hacer Treas Tocar otro rato Que no tengo sueño Te recomiendo La Kar Y AX50 Jajajajajajajaja Jejeje Jajaja Es en el chat Un Oxxo Venía a jugar No bajes el God Agüeo Tengo He levantado del stream de de youtube nomás por una persona quien a tu tu novia pro te está echando porras pro y que abandonó el grupo ah pues que me saliste que abandonaste el grupo bueno abandonaste el grupo dentro de Warzone no el de audio se unió a tu grupo ahí está ahorita que salga mayor a 350 inviten Cardonita no sé si hoy o mañana ya le damos con con algunos de ustedes no se preocupen vamos a ir a sorteando a ver quién a ver quién le toca jugar con nosotros para que jueguen un rato con nosotros platiquen y y echen guasa menos a Javier Ramírez porque muy jodón traemos el linebot al CN vamos a invitar al chicharito voy a jugar Warzone está jugando Warzone ahorita soldado enemigo estamos esperando el despliegue ahora es buen momento para entrar en calor claro yo soy el escudo y tú eres el bueno ahí caray este tío va a ir en el área cuando falla era ahhh meme lelepacha lelepacha meme este chedé ¡Sí me mató un coño señor! ¡Instalaron al área! ¡Vigilen el cielo! ¡Aaah! ¡Me desinstalaron el juego! Adiós, adiós, adiós. Gracias. Espero que me toque jugar. Cámara, ¿cártel todavía? Por dos. Una parte más presentable en la zona. Me retiro del estilo. Está muy entretenido, pero tengo que madrugar. Éxito. Ya tenemos 21 espectadores, eh. No estamos subiendo. Muy bien. Excelente. En Twitch. Sí, 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 en Twitch. En YouTube tenemos cuatro, eh. ¿Qué onda? Ahora es el carrillo. ¿Qué onda, saludos? ¿Te invitan al chicharito? ¿Vamos a sacar a planzos de fondo del coach? ¡Vamos, chicharito la baja! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, tú fué! La novia, a huevo, apoyando al... A estrella. Contrato de recompensa, recibido. Quebrado, quebrado, quebrado Vete reviviendo Gracias Me agarraron de piñata, carnal Vete al grupo de Warzone y compartido directo así llegar a más personas Gracias por el consejo Y en Facebook, no les gusta transmitir Ya vamos a transmitir también en Facebook Game Y ya vamos a estar en las tres plataformas Vamos a tratar de estar constantes en las tres plataformas Darnos un espacio claro que vamos a seguir trabajando Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo Pero con la diferencia de que en nuestro tiempo libre Pues vamos a tratar de sacar algo de enemigo Que también la team Ya no va a caer arriba Marcando fusil de asalto Ah, ¿de qué hablábamos? Aquí están, ¿eh? Aquí están Estuvo demasiado cerca En placas, en placas, en placas En placas, en placas Buena ¡Vá, dale pipí Vamos a ponerle una F F en el chat F Si no están en la zona segura Tienen que moverse ahora Hay más gente arriba Déjenme les hago cosquillitas para que bajen Hostiles entrando al área Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Uy, sí Escucho pasar aquí UAB, enemigo arriba Ok ¿Vamos a pushar los tres? Creo que nomás cayó el sol Parece ser hostil Tiene una entrega de armamento en camino Bajo Bajador Se bajó como todo un chane ¿Vas aproximándose? Zona segura reubicada Objetivo terminado ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Qué chisa! ¡Tengo un muchacho! ¡Tengo un muchacho! ¡Ahí! ¡Nomás era uno! ¡Ya estaba! ¿Dónde? ¡Aquí uno! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Dónde! ¡Es abajo! Creo que es abajo Sí, creo que está aquí ¡Veo un muchacho! ¡Uy! ¡Altraigo! ¡Ah, Dios! Ya ¡Yo lo ocupo! ¿Qué entus? ¡Cleymore colocada! ¡Oscilan descubiertos! Acá se esconde otro, eh Un niño sin papá venía por acá Movimiento Avancemos al punto señalado Avancemos al punto señalado Eres el último de tu equipo, termina el trabajo Tengo gente acá El efectivo es nuestro ¡Uy! Me andan naipiando no sé de dónde Veo su láser, veo su láser Dos, uno Viento, ya la puedo cagar ¡Bajo fuego! 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 1, pero ya me arruinó, ya nomás, ya era que redesplegaron, ya la veía muy difícil ahí. Saludos a todos, 17, ya no me cargas, ya tenemos que ir a otro. Madres, madres, ahí están todos, ahí están todos, no caigas ahí. Ok, ahí, de frente, de frente, de frente. Uy, muy buena, eh, muy buena. Ya no me carga, si está cargando todo bien, eh. Está cargando todo bien. Corre, lejos de... Ah, este... No sean despectivos porque aquí me van a salir alertas, voy a tener que estar como... Acustando los comentarios. And on fire gold. Ay, cabrón. Repita el chicharito, se me escucha el aplauso. Ay, cabrón. Mínimo con que ganemos una y vamos a ir contentos. Mínimo una. Al paso que vamos manqueando, creo que no se va a lograr. Suerte en el directo. Bye, bye. A mi Mir, que hay que trabajar. Adiósito, adiósito. Nosotros aquí les seguimos dando. Para los que les esté gustando, pues... Aquí vamos a seguir con ustedes. Si quieren platicar aquí, platicamos también, eh. Ustedes aquí pongan sus preguntas. Pueden preguntar de lo que ustedes quieran. Menos de lo que ya saben que empieza con C y termina con Dink. Oh, a lo que empieza con B y termina con In. También, por favor, nada de eso. Pero de todo lo demás, siéntanse libres de platicar con nosotros. O preguntarnos lo que ustedes quieran, eh. Hay que aprovechar el espacio que tenemos ahorita, pues... Como les comentaba, ya las misas ya no van a ser tanto como misas. Ya vamos a hacer los por acá. Y es un poquito más entretenido, creo yo. Mínimo, ese me pegó. ¡Memecita! ¡Ay, se mete con mi mene! ¡Escúpenla ese, meme! ¡Se terminó el calentamiento! ¡Hora de desplegarse en Warzone! ¿Eh? ¿Apro? No sé. Recuerden, recuerden suscribirse, eh. No nomás es ver el stream. Recuerden suscribirse también, eh. Apóyenos. Salí a la zona segura. Llegaré a la meta. Por ahorita. Sí. Cuenta. Cincuenta. Por el... Para que nos apoyen. Y pues si les gusta, pues para que lo den. Objetivo de recompensa. Mátalo. Objetos a trabajar. Objetivo del arca. De hecho. Zero. Trabajo del helicóptero. Trabajo del helicóptero. Trabajo al área. Del cielo. ¡La han descubierto! ¡Ataque de racimo eno! ¡Cúbrete! ¿Dónde? ¿Arriba? Voy, 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 voy. Identificación positiva del objetivo de darles propensas. ¡No tienen una misión que cumplir! Sí. ¡Tú, a ti, me sigo arriba! ¡Mira, Ate! ¿Todo bien? Tengo mira, tengo mira, tengo... ¡Eres un hijo de tu equipo! ¡Termina el trabajo! ¡U, A, B, enemigo, arriba! Sí. El objetivo de la recompensa cayó. ¡Bien hecho! ¡Me amaban! Tengo quebrado, quebrado, quebrado. ¡Baja confirmada! ¡Mira, ahí estaba! ¡Estaba! ¡Esta, no mames! ¡Esta, no mames! ¡Qué rata, eh! ¡Qué rata! Y puso una Claymore en una mina, haga que entre por la puerta, ¿no? ¡Qué rata! Aquí no pones música. Eh, no, como lo estamos subiendo también a ellos, porque no queremos... ...infringir las reglas, ¿me entienden? Pero al rato, al rato, ponemos musiquita también. Pero eso, pues, no, obviamente no lo vamos a poder subir, ¿ah? ¡Uy, aquí está! ¡Es como es el mismo ratón! ¡Es el mismo ratón! ¡Puede ser, neta! ¡Es el mismo ratón, neta! ¡Compre su armamento! Tranqui, tranqui, pues no sé si es que nos traen del chane. ¡Es como para lo guapa, chetín! ¡Aquí, aquí está! ¡Sí, aquí! ¡Sigue de rata! ¡Sigue de rata! Voy a tratar de hacerle el mayor rayo posible. Entrega de armamento aliada en camino. ¡Oh, no! ¡Qué oye, pa! ¡¿Qué está me criticando?! ¡Uy! ¡Aquí está, aquí está! ¡Ya está tocado! ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! ¡Ayuda! ¡Uh! ¡Casa avanzando! ¡Nueva zona asegura localizada! ¿Qué talía la MACV es? ¡Fusil de asalto aquí! ¡Fusil de asalto aquí! Ya lo tenía quebrado Uy, viene otro Oh, es el mismo Es el mismo Me he matado ni uno Ayúdenme, ¿qué te hay? Pusche, pusche Gopetano ¿Dónde? Ok Ahí era esta Y esta Perfecto ¿Qué es ahí, bot? A las dos, la segura Solo quedan veinticinco Sigue así Soldado enemigo acercándose Aquí hay blindaje corporal Aquí estamos en corto en la zona Sería muy arriesgada Debería poner su bulti Que está ahí Tengo gente aquí Tengo gente aquí A ver, supongo que están Rimeando a Liz ¿Quién aquí? 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 Que estabas menos de veinticinco Aún en pie Nos dieron duro Pero en par y ¡En pie! ¡Que rata! ¡Uff! De modo Bueno Vamos a jugar ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Qué rata meta, eh! Cinco bajas, bebecito ¿Dónde vas a un fallo esta partida, eh? Mertidrogot Saludos, saludos, F Bro, si tienes escopeta Úsala, está muy buena para... Sí, sí, sí Casi no me gustan las escopetas, de hecho Pero sí está Están Puerques las escopetas, eh, la verdad No actualizamos de YouTube Ya muchas personas yo creo que ya no alcanzaron a verlo ¿Quién es más cariñoso de mí y usted es gozo? A ver, tú contestas la pregunta Sí, es el tag del novio ¿Quién es más cariñoso, tú y yo? Ah, bueno Ah, que... A ver, a ver, qué sé con... No, pues ahí me voy Yo no Pero ahora sí me pones las cosas así diferentes Eh... No, vamos a... Ah, perdón Como que... De repente es... Plaguea, ¿no? De repente Bueno, pero bueno Yo traigo la escopeta Yo traigo la escopeta Me traigo Y como se llama La de los policías Tengo mi escudo De Loli Y la combinación preferida Vamos a ver si... Si llegamos a las horas O un poquito más Vamos a ver Esta sí se va a ganar Así es que... Vale la pena Ve a entrar en calor como corresponde Pronto nos desplegaremos Sí, ponerme en bloque Ya nomás llegó tu novia Ya... Ya no me... Ya nomás llegó tu novia Ya no me pelas Ya no soy media para ti Ya no discutimos como antes No soy nadie Estoy encontrando al área ¿A cuánto los Zinx y los Papure? Yo conduciré A la práctica Es la hora de la verdad ¿A cuánto? Meme es el que pone en sus precios Yo no... Yo no puedo decidir por L Ya depende de quien quieras el fin Y de quien quieras el Papu ¿Y lo que te cuidiste o qué pedo? Que no te intimide la raza No te dejes Mejor prefieres me hablar Elimina a todos los objetivos de la zona Todo pasillo rápido Ok, no es pensativo No puedo ni saltar Nos seremos maños Un enemigo te está arrastrando Vamos a avitar los misilatos Aquí les instalamos el juego Vamos a ver Vamos a ver la víctima Bueno, como ya están Vamos a aventarnos para allá Vamos a hacer esto Recargamos Vamos a ver si le damos a alguien random por ahí Que ande Distraído Uy, tenemos Ahí Le rozó RCXD aliado en la zona Indicando punto de reunión Es mío Ok, ok Ahí ya se bajó Estaba arriba del techo Uy, ahí está Necesitaba No, no, no No, no No, no Pohete lanzado Pohete lanzado Pohete lanzado Pohete Pohete lanzado Son dos Todos aislado Fue el tiempo Contrato La meta es que vivo De la Sí, mando Estrabajadores Irán Puede muscle Trece Hueco ¿Ya se fueron? ¿Ya se fueron? Dejen Vamos siguiendo, vamos siguiendo Voy a agarrar el helicóptero de acá Y lo tiraron ¡Están disparando! ¡Están disparando! Entrega de armamento aliada en camino Gas avanzando, nueva zona segura localizada No se puede subir por aquí ¿Ya? ¿Está otro? ¿En cuál techo? Marco punto de reunión ¡Hospiel detectado! ¡Gañaron! ¡Teo movimiento! Olviden lo que dije ¡Teo movimiento! ¿Tres horas de sniper? Se nos acabó el tiempo Olvida el contrato ¡Hospiel detectó! ¡Hospiel detectó! ¡Hospiel detectó! ¡SEBO! ¡Hospiel detectó! No necesito... ...recargar No hay que disparar más desde abajo eh, desde acá. Uy, me bajaron, me bajaron, me bajaron, me bajaron, me bajaron. Voy a cubrir para ver si me puedo reanimar. ¡Matenlo, matenlo! Estoy aburrido. Pues vayasen, hijo. El directo, no, no, no. Aquí, aquí estoy viendo cómo lo están. Mami. Vayas a ver, Eric. ¿Qué ando haciendo aquí? Nadie obligamos a que... ¿Por qué podemos...? Y pues es nuestro segundo campeonato. Y nada de la recompensa. Si no les gusta el inventario, ¿para qué comentamos? Si no les gusta, pues retiramos. Vamos haciendo lo mejor, ¿verdad? Cando coordenadas. Ok. Oscilante. Oscilante. Ok. 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 ¡Nueva calizada! No sobramiento. ¡No abre! ¡No abre! ¡No activa! Las estaciones de... ¿Qué tal ahí? Qu tehdir! Quebradillo, ¿eh? ¡Bajo fuego! ¡Bien, bien, bien! Voy cayendo, voy cayendo, voy a tratar de caer en las armas ¡Uy! ¡Tengo un spin detectado! ¡Quebrado! ¡Uy! 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 ¡Me rompieron aquí! ¡Es lo mejor que pude! ¡Pero no fermo! ¿Y un thing to go? ¿A cuánto no singles Papur es? No sé, convénceme Me retiro Papur yo de entretenida al juego, tengo que tomar un lugar para el trabajo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima, baby! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos mankeando con todo, hermanos! Este sí lo tenemos que ganar, de a huevo, que sí lo tenemos que ganar ¡Ahí les va el UAV de AFRI! ¡Vamos a ver! ¡Aquí en este sector! ¡Uy! ¡Destino marcado! ¡Hasta la próxima, siempre! ¡Suscríbete! ¡Puedo agarrar mi tabla! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 En movimiento Uy, 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 está quebrado, está quebrado Son dos, son dos al parecer Un piquillo nomás, no pasa nada, se mira mejor Ya, lejos, que hay ¿Quién se mueve? ¡Hombre, quiero! ¡Puedes, metí! ¡Viva! ¡No, maldito! ¡No, maldito! ¡No, maldito! ¿Jado? ¿Jado? ¿Por qué Jado se va a venir al parecer? Es que también me salía que había salido un poco Ya, está todo bien Vamos a aventarnos un... El de normal Un warzone ¿Quién es el más detallista? Pues los dos aportamos a nuestra relación Muy bien Los dos somos detallistas entre nosotros Por supuesto Ya tenemos 352 suscriptores en la página de YouTube Vamos, vamos, vamos Muy bien ¿En qué juegan? ¿En Xbox? Bueno, Jado juega en PC y tiene shetos ¿La Jado? Jado trae aimbot Ya se unió Pero no se ha unido al chat El pitón se unió al chat Así en el grupo ¡Pitón! ¿Qué pedo, Jado? ¿Andamos en stream, Jado? Ahora sí ya podemos decir malas palabras Ay, disculpen la palabrota que me voy a aventar Ya me tienen hasta la coronilla Ay, disculpen Yo no quería decírselos Pero ya Me tienen hasta la coronilla Disculpen la palabrota, muchachos Y es que ya me tienen hasta la miércoles Ah, caray No tan fuerte, ¿no, Jado? Tranquilo O sea, sí, pero tranquilo Tú te vas muy recio Repárate bien Nos desplegaremos en breve Dijo la voz Soldado enemigo acercando ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se te va a calentar el gas, Jado Ya estoy actualizando ahí Lo de YouTube 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 Ah, sí, está dando El gas se acerca a mi zona segura Se me ha estudiado Contrato de requisito Vigiles en vigilen Bueno, muchachos Sería de gracia Identificación de la replicación Tu objetivo ¿Qué le pasa?